Tiene la vida La mirada dulce, tiene calor en la piel Ella entera es toda una trampa, ten cuidado porque puedes caer Luego te invita a su casa, hace que la pases muy bien Te insinúa a ir a la cama, peligrosa es esa mujer Te hará sentir payaso, siempre dispuesta a vencer Te hará sentir payaso, siempre dispuesta a vencer Tiene la vida La mirada dulce, tiene calor en la piel Ella entera es toda una trampa, ten cuidado porque puedes caer Me gustan los juegos prohibidos, enamora hasta enloquecer Apuesta con tus sentimientos, peligrosa es esa mujer Te hará sentir payaso, siempre dispuesta a vencer Te hará sentir payaso, siempre dispuesta a vencer